Gracias a la unión de diferentes entidades del municipio, se viene adelantando una jornada de limpieza y embellecimiento de los sitios turísticos de Sonzón. Dentro de los espacios que ya han sido intervenidos, se encuentra el Mirador del Páramo y el Jardín Etnobotánico El Lago. En conjunto con los compañeros de infancia, de turismo ambiental, con los bomberos y el secretario de turismo, venimos realizando unas campañas con la finalidad de embellecer el municipio. Antes de la actividad de hoy que venimos realizando aquí en el sector del lago, estuvimos dos días atrás en el sector, en el Mirador del Páramo, en el Cristo, donde logramos también recoger mucha basura, la cual estaba invadiendo allá el lugar, se pintó, se restauró todo el punto turístico. Aquí lo que hemos encontrado es que hay mucha basura, está muy bien montado, entonces por eso llegamos aquí con los jóvenes de la cívica infantil y la cívica juvenil a realizar una limpieza, recoger basuras con los compañeros de los bomberos, con unas guadañas, para poder guadañar el lugar y ir cortando el pasto que está muy alto. Para obtener unos buenos resultados, esta campaña requiere de apoyo y compromiso de toda la ciudadanía. Me parece algo muy importante porque con esto estamos recuperando el patrimonio que se estaba perdiendo en nuestro municipio y así pues podemos ayudar a los sitios así importantes para arreglarlos y evitar, pues también ayudar al planeta. Y que le pongan más cuidado que lo estamos dejando perder para los animales, para los patos, que eso no es un buen ambiente ni para las personas que lo rodean ni para los animales. Todos los jóvenes que eso es muy bueno para que vengan a participar y a colaborar con nuestro mismo municipio. Los espacios próximos a intervenir con esta campaña serán los parques infantiles.